Bueno, hablemos ahora de la reactivación de cultos religiosos, y es que el Consejo Apostólico de Guatemala definió los protocolos a utilizar. El protocolo deberá regirse conforme el tablero de alertas de cada municipio, para definir el número de personas que ingresarán a los templos. Pues ahora tenemos claro que en un templo, no importa su tamaño, no importa las áreas de la superficie, en metros cuadrados, lo que importa es que se adapte a los colores del tablero. Eso va a permitir, por ejemplo, si alguien tiene un templo que mide 200 metros cuadrados, que esa es el área de su superficie, ahí caben 50 personas. Obviamente, los templos más grandes caben mucha más gente, y la recomendación es que los grupos de 10 personas, que este fue el tercer asunto, se separen de otros grupos de 10 personas. La idea es procurar no hacer una aglomeración para evitar el contagio, que ese, en tal caso, fue el tercer asunto. El cuarto es el tiempo y el número de personas reunidas en el templo. ¿Por qué? Porque en algún momento se pensó, no, en algún momento se había dicho que eran 30 minutos. En el último mensaje del presidente se dijo que fue una hora, pero ya se dijo que es una recomendación. Y en este documento lo que se deja claro es que no hay una limitante de tiempo, sino una recomendación en el manejo del tiempo. Y ese es otro asunto que ha quedado claro. Lo otro es que al principio se decía que los niños y personas mayores de 60 años podrían no venir a la iglesia. Sin embargo, ahora, siempre bajo la perspectiva de una recomendación, lo que se ha acordado con la iglesia evangélica es que podemos reunirnos por familias y crear la cultura de la burbuja familiar de tal manera que tanto niños como mayores de 60 que vivan juntos, que vivan en la misma casa, puedan estar juntos en la iglesia porque no se les puede vedar su derecho de reunión y de adoración al Dios de los cielos. Expertos en gestión de riesgo han analizado específicamente el tema en que las personas puedan asistir a los diferentes electores religiosos. Sin embargo, ellos manifiestan que estos mismos deben de ser controlados por personas capacitadas. En el protocolo de las iglesias evangélicas se detalla que en los municipios en rojo deben asistir como máximo 10 personas. Sin embargo, la cantidad de personas debe depender del tamaño de cada iglesia. Según un experto en gestión de riesgo, al igual que en los lugares de trabajo, supermercado y otros, se debe tomar como base la seguridad ocupacional. Pero evitar contagios de COVID-19 es responsabilidad de todos. La reapertura del país ahorita nos ha ocasionado que los guatemaltecos nos acomodemos. Ya veo mucha comodidad del guatemalteco, ya lo veo más fresco, ya lo veo ácido, voy a salir, me voy a ir al parque, me voy a un lugar aglomerado. Entonces, por favor, les vuelvo a recordar, y eso para que lo tomen las iglesias, que las medidas de prevención deben ser estrictas. La recomendación es contar con los protocolos de prevención contra el COVID-19. Este debe estar registrado en el área de salud y seguridad ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El objetivo con ello es que una persona capacitada esté a cargo del monitoreo del ingreso y egreso de personas. En especial, recordarles a todos en general, no solo a las iglesias, que si cumplimos el 79 de 2020 y nos enfocamos en los planes de riesgo laborales para enfermedades de tipo profesional, creo que ahí podríamos avanzar mucho más y que van a fortalecer estos protocolos que está mencionando, en este caso, junto con el Ministerio de Salud, las iglesias evangélicas. ¡Gracias! Estados Unidos lo hizo en julio. Las iglesias deben cumplir con 13 medidas y un aforo de no más del 25 a 50 personas en cada uno de los centros, dependiendo la incidencia de casos en los estados. Es decir, al igual que Guatemala, se regirá en relación al tablero de alertas.